Buenas tardes, Rosy. Gracias por tu generosidad. Y todo el reconocimiento, por supuesto, a Rosy y a esta comisión especial, que sí es una pena que sea una comisión especial hasta este momento, pero precisamente me parece que, siguiendo un poco lo que ya decía Mariana, tenemos que lograr cosas. Entonces, ¿para qué reunirnos y solamente platicar? Claro que es importante, y yo ya simplemente lo que he oído en esta mesa he aprendido muchísimo, pero además de aprender, tenemos que buscar resultados. Entonces, me parece que este foro es muy importante para que no solamente se quede en una plática entre nosotros. Por supuesto, quiero reconocer a todas las organizaciones que trabajan en el tema de trata. Reconocerlas porque todas, en el momento que ponen su grano de arena, están poniendo algo muy importante para los niños y las niñas de México. No importa si la organización es chiquita, si es grande, si trabaja en México, o si trabaja en un pequeño municipio. Creo que todas son igual de importantes, y en la medida que nosotros le demos la gran importancia que tiene la sociedad civil, que como ya decíamos aquí, podamos trabajar juntos. Que todas las organizaciones que trabajan en el tema de violencia contra las mujeres, contra los niños, trata, explotación sexual, y todos estos temas que se puedan trabajar juntos. Y por supuesto con el tema de secuestro. Platicaba algún día con Rosy, y me parece que lo decía aquí ayer, que la trata es el secuestro más grave. Yo cuando empecé esto hace casi 10 años, que empecé como artista por un tema personal que había secuestrado a mi esposo, en el momento que te das cuenta que lo que tú sufriste no tiene nada que ver con el gran sufrimiento que tiene la demás gente, toda la gente que es excluida y que tenemos responsabilidad todos como sociedad, porque si bien la autoridad tiene una gran responsabilidad, pero nosotros somos corresponsables por permitirlo, por cerrar los ojos, por no hacer nada, por mantenernos en nuestro pequeño espacio en el que nos sentimos confortables, y para qué salgo a hacer algo por el otro si yo aquí estoy muy a gusto. Entonces me parece que en ese sentido el problema de trata me parece tanto o más grave que el secuestro, y por supuesto asumo el compromiso de hablar siempre, secuestro y trato. Me parece indispensable hacerlo, indispensable hacerlo porque en la medida que los ciudadanos empecemos a sumar los problemas y los convirtamos en oportunidades para cambiar las cosas, me parece que en esa medida es como podemos tener más éxito, porque yo a veces veo a las organizaciones de la sociedad civil y todo lo que somos capaces de hacer con pocos recursos, tanto económicos como de personal, pero con la mejor voluntad, muchas veces, y qué pena, pero hacemos mucho más que las autoridades que tienen a veces grandes recursos, entonces hay que sumar esfuerzos, y en ese sentido las autoridades tampoco no me gusta generalizar y decir todas son malas y todos los ciudadanos somos los buenos de la película, porque es una gran mentira. Tenemos que aprender a aceptar que hay buenos y malos en todas partes, que tenemos autoridades muy buenas, que tenemos ciudadanos muy buenos, y también hay autoridades malas y hay criminales, entonces en la medida que nos aceptamos, en el que todos tenemos que ir en un mismo sentido, por supuesto nosotros exigiendo, pero también trabajando con las autoridades, pues coincido en eso con Isabel Wallace, hay que trabajar juntos, le decía Isabel ahorita que se diga, oye Isabel, ¿por qué hablas por mí? No digas si yo me sumo a una iniciativa o no, y me dice, bueno, ¿lo harías? Le digo, bueno, pues nada más ven mis antecedentes y todo lo que les hemos sacado a los políticos en prensa. Lo que nunca haría sería unirme a algo que vaya en contra de los derechos humanos, yo creo que los derechos son para todos y son iguales, y también los criminales tienen derechos, de eso estoy completamente consciente, y me parece que en el momento que nosotros permitimos que se violen los derechos del otro, no importa que sea el de los criminales, estamos dando un paso hacia atrás porque generamos violencia, porque generamos violencia, no por el hecho de que sean criminales van a perder sus derechos, por supuesto que deben de pagar por lo que hicieron, por supuesto que el que comete un delito tiene que pagar por él, pero una vez que pague por el delito, bueno, pues ya pagó por el delito. Entonces, abordando solamente ese tema, por supuesto que suscribo todas las iniciativas que se hagan a favor de que podamos vivir en un México en paz. Y entonces decíamos, ¿qué vamos a obtener de este foro? Estaba leyendo la literatura y decía que el 23 de agosto, por aquí no me guste, es el Día Internacional del Recuerdo de Trata de Esclavos y de su Abolición. Me parece que en el siglo XXI seguimos teniendo un tema de esclavitud que es la trata. Entonces, ¿por qué no nos ponemos como una fecha importante para nosotros este próximo 23 de agosto o en alguna fecha alrededor de esto y podamos hacer una evaluación de qué logramos con este foro? Podamos ver si logramos que esta comisión se vuelva en una comisión permanente. Me parece que Rosy y los miembros de la comisión han demostrado la importancia de esta comisión, han demostrado que hay gente muy preparada que la puede seguir y han demostrado que se pueden hacer muchas cosas desde el Congreso. Y si con pocos recursos, como los que es con una comisión especial, se ha podido hacer tanto, creo que con una comisión importante, y muy, bueno, no es rebutante, pero es muy importante que pidamos que la comisión sea permanente. Ya sea como dice Rosy, que se llame Comisión contra la Trata y el Secuestro o Comisión contra la Trata, como sea mejor, me parece que es importantísimo que esto todos abonemos para que efectivamente lo podamos obtener. El segundo punto es que sea una ley general. ¿Por qué una ley general? Porque es muy diferente una ley general a que sea federal y luego de los estados. Y luego todo el mundo se hace tonto, porque aquí tenemos la mitad de los estados que ni siquiera tienen ley. En el momento que es la ley general, le corresponde al gobierno federal asumir sus responsabilidades y a los gobiernos estatales también. Entonces, este punto me parece indispensable checar bien, acordar bien la ley para que salga lo mejor posible. Yo sé que no hay cosas perfectas y lo perfecto está peleado por lo bueno. Y luego no salen las cosas porque las queremos demasiado bien. pero que sí tenga los suficientes elementos para que esté bien hecha. Para que, como platicaba hace un momento con el magistrado, para que en lugar de que acote a los jueces, les abre el espacio para poder actuar. Siempre nos terminamos quejando de los jueces, que si los jueces tienen la culpa, pero no vemos todo lo que pasó atrás con el Ministerio Público y la Policía y cuáles son las pruebas que se pusieron o cuáles no se pusieron. Y me parece que en este sentido en todos hay una responsabilidad y, Rosy, me comprometo a poner a alguno de mis amigos a que te ayude por lo menos a revisar la ley, no hay que decirle a Beto que se siente y que con lupa vea que estamos proponiendo una buena ley que realmente nos va a mejorar las cosas, ¿no? Porque luego a veces hacemos leyes que nos empeoran las cosas. Me parece que si obtuviéramos estos dos puntos, sería, yo me sentiría muy contenta para el día 23 de agosto de poder decir, bueno, se obtuvieron estas dos cosas, que las organizaciones de la sociedad civil pudiéramos tener como una visión, ¿no? Ya sea una página de internet en conjunto, que digamos, bueno, esto hace esta organización, esto hace esta otra, se puede sumar, ¿no? Y así como ahorita nos decía Mariana lo que estaba haciendo, pues podemos saber muchas cosas de todos ustedes, lo que Javier hace, ¿no? Todo lo que podemos hacer en conjunto en la organización que ahora presido, que se llama Ciudadanos con la Causa en Común y la hacemos chiquita como Causa en Común, además de tener los proyectos propios de la organización que mayormente tienen que ver con transparencia de las autoridades, Estado de Derecho, cultura de legalidad y con ciudadanía, uno de los proyectos grandes que tenemos precisamente es apoyar a otras organizaciones en otros proyectos, ¿no? Y por supuesto que estamos comprometidos con el tema de tráfico. Y por último, me parece que ya se habló de todo esto, solamente quisiera dejar claro que uno de los problemas que me parece fundamental en trata y que ustedes deben saber mejor que yo cómo abordarlo, nada más lo quiero dejar en la mesa, es que los mexicanos no sabemos qué es eso. Yo la primera vez que lo oí ni siquiera me pareció mal en trata, pues, ¿no? Y ahorita lo comentaba con Javier, pues trata, no tiene ningún mal significado en nuestro cerebro. Entonces tenemos que sensibilizar a la gente lo que esto significa, lo que significa esta esclavitud de poner a nuestros niños, a nuestras niñas en esta explotación sexual, en este tema que mata a la persona, ¿no? Me parece que es un tema de sensibilización porque ni siquiera lo vemos de esta manera y lo vemos mal cuando nos lo platica y lo estamos viendo allá lejano a nosotros, pero ¿por qué no nos lo ponemos en nuestra casa? ¿no? Y ahorita también lo platicamos con Javier, ¿qué hacemos con las personas que nos ayudan en el servicio? ¿no? ¿no? los niños tienen que estar sirviendo hasta las 11 de la noche y después el niño se levanta a las 6 de la mañana y se va de escuela y también, pues ahí va la niña y le sirve, ¿no? Y después dejamos todo tirado y recógelo, o sea, eso no es trata, ¿no? Eso no es esclavitud, ¿no? Si podemos sensibilizarnos desde lo que pasa en nuestra casa, me parece mucho más fácil sensibilizar a la gente de lo que pasa afuera y no esperarnos a los casos gravísimos que seguramente muchas de sus organizaciones llevan. Creo que el tema de sensibilización, de educar a la gente, me parece vital de educarnos a nosotros mismos, por supuesto, desde la familia, como tú siempre dices, Rosy, con valores, pero también viendo lo que nosotros no estamos viendo bien, ¿no? Porque es como en el tema de legalidad, siempre nos quejamos que las autoridades hacen las cosas mal, que los policías son corruptísimos, pero eso sí, yo me paso el alto porque se me antoja, le grito al policía de peladeces porque tengo ganas y porque lo veo como algo ahí inferior que pues no vale mucho, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo en esto, ¿no? Lo podemos ver mal porque lo hace otro, pero ¿por qué no lo vemos mal lo que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros no estamos haciendo las cosas bien? No creo que pueda cambiar México porque cambie el presidente de la República, porque cambien los legisladores o los gobernadores, ¿no? Yo sí creo que va a cambiar México cuando tengamos una sociedad civil diferente, ¿no? Aquí ya decía un diputado de la Comisión de Participación Ciudadana sobre lo que están haciendo sobre la Ley de Participación Ciudadana, me parece importantísima la ley porque si no nos permiten hacernos mejores ciudadanos creo que no vamos a tener un mejor México. Pues muchas felicidades a todos ustedes, el tema está con ustedes y Causa en Común está para apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias.